¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto en saludarles, bienvenidos a la mesa de la polémica, hablaremos de la selección mexicana porque estará enfrentando a Costa Rica, un gusto en saludar a mis compañeros aquí en la mesa, Alejandro González, Luis Octavio Carol, Carol, ¿Cómo ves este encuentro? Complicado para México como lo puede ser para la selección de Costa Rica, pero creo que lo mejor que le pudo haber pasado a México es enfrentar en esta ronda a alguien ya de un calibre más alto dentro de lo que es el área de la conca café, lo que es esta copa de oro, porque había mucho cuestionamiento, ¿No? De que si en la primera fase de grupos te tocó Cuba, te tocó Martinique, equipos que son básicamente trabajables o moldeables para la selección mexicana, bueno, pues ahora ante una de las potencias de nuestra zona, pues tendrá que demostrar el Tata Martino que su trabajo está bien respaldado por lo que nos ha mostrado, sigue siendo la incógnita o la duda, la parte de abajo, ¿No? La parte de la defensa central donde se le puede apretar, donde se podrá ver en esta ocasión si realmente se ha hecho bien esa tarea, ¿No? De complementar la parte defensiva. Sí, yo creo que Costa Rica llega un poco antes, ¿No? Todos esperaban que México se topara Costa Rica o Estados Unidos o en semifinales o en la final, ¿No? En esta instancia que si bien Costa Rica no anda bien, pero también hay que recordar, Alejandro, que la selección mexicana dejó muchas dudas después del duelo ante Martínica y también ante Canadá. Sí, yo creo que es lo peor para México enfrentarse a Costa Rica ahora, porque imagínate una eliminación en esta ronda ante Costa Rica y como viene sobre todo por lo que acabo de decir, ¿No? Contra Martínica, digo, a pesar de que se ganó, México dejó dudas contra Canadá, ya venía avisando de que algo no estaba bien, parece que vienen más cambios en la zona defensiva porque va a jugar Héctor Moreno, si de por sí las cosas no andan bien y moviéndole todavía, creo que sí es un factor que puede pegarle en contra y y es eso, ¿No? Costa Rica creo que era mejor o en la final o o en semifinales porque puede ser un peligro y creo que se puede ir eliminado México si no mejora en la parte o defensiva. Bueno, decíamos y hablábamos del récord de Gerardo el Tata Martino de todos los partidos ganados con la selección mexicana, pero evidentemente aquí es la primera prueba de fuego para el técnico argentino para ver si es como decimos amplio favorito para llevarse el título de la Copa Oro, ¿No? Sí, yo no puedo tener en duda su pase, yo creo que México tal vez no caminando, tal vez no con una tranquilidad frente a Costa Rica, pero sí por obligación tiene que pasar esta ronda más allá de que sea Costa Rica, le haya tocado Estados Unidos, Jamaica, cualquiera, México su obligación es pensar simplemente en la en la final y estar pensando en levantar el título y para ello pues tienes que enfrentar a todos los que te vengan y si en este caso el siguiente es Costa Rica, yo creo que por obligación del que debe de estar más presionado en este caso es Costa Rica que México. Híjole, no, yo creo que México es el que tiene. Qué pesimista no es alguien. No, México para mí es el que tiene que estar presionado, imagínate que quede eliminado frente a Costa Rica, se le viene el mundo a Gerardo del Tata Martín, no aprendas en la Copa Oro. Acuérdense del vamos muchachos y el sí se puede y todas esas que siempre nos saca adelante, de alguna u otra manera. Bueno, pasa México, Costa Rica. Pasa México. Pasa México. México apretado, muy muy apretado. Yo también digo que pasa México, pero va a ser complicado. Ahí está, no que no, ya ven. Bueno, ahí está el tema de la selección mexicana. Continuamos con más. ¡Gracias! 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 Bueno, ya es momento de hablar de la Copa América y es que una semifinal muy atractiva entre argentinos y brasileños, una rivalidad evidentemente de décadas en el fútbol y bueno, ahora se verán las caras en la Copa América, ronda de semifinales Brasil y Argentina. ¿Quién es tu favorito, Cristóbal? Brasil, me parece, me voy con Brasil, aunque digo, el partido que seguió con Paraguay es un poco deja dudas, igual la selección de Argentina también, ¿no? Como un poco fútbol poco atractivo avanzó a esta ronda y después también le cuesta un poco superar a sus similidades de Venezuela, pero me quedo con el local. Creo que es un poco más regular, más consistente que la propia Argentina, entonces me voy con Brasil. Yo sí voy con Argentina, digo, muy a pesar de que los brasileños pueden llegar como favoritos el hecho de ser locales, el fútbol que tal vez ha sido más agradable el de los brasileños en global, en general, en todo lo que es la Copa América, pero creo que la deuda que tiene la selección argentina con Messi los tiene que obligar a sacar un extra y más el hecho de que estás enfrentando el clásico de Sudamérica, ¿no? Creo que para los argentinos el vencer a los brasileños en su casa tendría que ser el detonante, lo que sí, a alguien le falló lo de las bolitas y le acomodó esto que siempre hacen en los sorteos, esta tendría que haber sido la final, aunque las otras llaves o los que puedan salir, para mí hay mejor fútbol del otro lado. Sí, de hecho, y ambos equipos, ambas selecciones han dejado muchísimas dudas en esta Copa América, eso hay que decirlo, Brasil a pesar de que ha sido local, se le ha complicado un mundo los partidos y Argentina, pues qué decir, o sea, la fase regular de verdad que la termina por pasar de milagro y no mostrando un buen fútbol, evidentemente todo se critica o se voltea a ver hacia Lionel Messi, que si no aparece, pero también hay que hablar del trabajo en conjunto y sobre todo desde la dirección técnica que ha dejado muchísimas dudas y no sabemos si continúe a partir de la Copa América, eso también hay que decirlo, para mí, sea quien sea, el que pase que creo yo se ven hasta los penales y después de ahí lo van a definir, sí, por lo que he visto, a pesar de que lleguen a la final, el que llegue no va a ser campeón, porque veo más fuertes a quien sea de los que avancen del otro grupo. Sí, las otras llaves se ven más completas en fútbol, Colombia se ve un poco más fuerte que cualquiera de ellos, el propio Chile, que también puede estar en ese renglón y a Brasil y Argentina, pues termina por ganarles el peso histórico, por sacarlos adelante, pero también por cargarles esa mano en la obligación de tener que ser campeones en este torneo. Exactamente, ¿con quién te vas? Yo con Argentina. En Brasil y lo de los bombos es que nadie se esperaba que Argentina definiera su pase hasta el último partido con Qatar. Exactamente. Y pues por eso, todo estaba acomodado para acceder a la final, pero nadie esperaba este fracaso de Argentina. Exactamente, yo me voy con los brasileños, los brasileños avanzan a la final. Pues ahí está el tema de la Copa América, continuamos con más. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599. Ahora es momento de hablar del canterano de las Islas de la América, Exxon Álvarez, quien dicen ya va a emigrar al viejo continente, tiene la calidad, ya está preparado para dar el salto, Alejandro. Sí, creo que sí, tiene las condiciones, lo han mostrado desde que La Volpe le da la oportunidad, luego viene la continuidad con Miguel Herrera, el propio La Volpe lo ha dicho, es como el Rafa Márquez de estos tiempos, tiene las condiciones, yo le hago caso al señor, creo que sí tiene las condiciones, se habla del fútbol de Holanda y de Inglaterra, creo que a esas dos ligas yo preferiría que se fuera a la liga holandesa, hemos visto lo que ha hecho el Chucky, no tanto ha brillado Gutiérrez, pero sí el Chucky creo que le ha ido bien, le puede sentar mejor que ir a una liga donde creo que debería llegar ya que esté comprobado su calidad en Europa. Sí, digo, siempre la holandesa es como la que termina por preparar al mexicano para que después de ahí den un salto importante a otra liga y ya se lo está diciendo Miguel Epio Herrera, se lo está diciendo la televisora, es porque Exxon Álvarez ya tiene pues pie y medio ya allá en el viejo continente, ¿no? Sí, y acá entrará la la cuestión esta de decidir, ¿no? Que lo hagan bien, no tanto por cuestión o gusto del jugador, sino su representante, el mismo Miguel Herrera, la gente del club de las Águilas de la América, sentarse con él y analizar sus posibilidades como son, porque le puede suceder lo mismo que a la Inés, la Inés la decisión a final de cuentas de ir al fútbol español, tal vez por el idioma, por la proyección que te puede dar más la liga española que la liga de Holanda, siento que terminaron por aborazarse, ¿no? En llevárselo al fútbol español, teniendo la oportunidad de formarlo y terminarlo de cuajar al jugador en una liga como la holandesa, que está aprobada, que para los mexicanos le sirve. Yo aquí sí, yo sí siento que le quedaría mejor la inglesa, ¿eh? Por la forma y el estilo en la que quieren que juegue, lo vimos desde en procesos anteriores, ¿no? Era un todo terreno, bien por un costado, por el centro, de medio, de defensa central, y creo que tiene las condiciones para la liga inglesa, si la estatura le puede dar, tal vez el trabajo un poco más de gimnasio, a diferencia de la Inés, ¿no? Que llegaba muy menudito, así como que muy tiernito, como para enfrentarse a la liga española, cuando la liga holandesa, pues es más para un fútbol vertical, un fútbol más rápido, ¿no? Creo que aquí sí deben de sentarse los tres, cuatro implicados en todo esto en el negocio, como es, y decidir a dónde debe de ir. Sí, pero creo también, Exxon Álvarez tiene ya la madurez después de lo que ocurrió en el Mundial, que si bien ahí lo vimos con lágrimas por el error, pero todo eso evidentemente ya le sirve de crecimiento a este jugador, sobre todo si Juan Carlos Osorio, que lo termina por utilizar incluso de titular, y todos nos sorprendíamos, pero reaccionó de una buena manera, creo yo, ahora Gerardo Tata Martínez es también titular indiscutible, Exxon Álvarez, ¿no? Eso habla de que evidentemente los técnicos están viendo grandes cualidades en alguien que ya está listo para dar ese paso. Sí, ha respondido, ¿no? A la confianza que se le ha dado desde su club, con los técnicos, en selección ya con dos técnicos también, entonces eso me parece que le da el aventón para estar en el fútbol de Europa en semanas o en meses, quizá en invierno. Y aguantó el bullying, ¿no? Después de llorar y después de todo lo que le dijo también Salcedo, entonces creo que está más maduro y más hecho que la oportunidad cuando le llega a la Inés. Sí, definitivamente, pues ahí está, ojalá Exxon Álvarez pronto esté emigrando al fútbol europeo. Continúe con nosotros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Bueno, ahora es momento de hablar del Cruz Azul y es que el Cata Domínguez dijo que la máquina está necesitada definitivamente de conseguir el título, que este torneo, señores, aficionados de los celestes, ya es el bueno. Alejandro González, ¿le crees? El título lo necesitan seis meses después de que ganaron el último, ¿no? Por la grandeza que significa Cruz Azul. Sí, yo yo considero, tiene el plantel, vaya, quizá le hace falta un centro delantero, ¿no? Que que acompañe un poco a Caraglio, pero el resto del plantel, ¿no? Parece de primer nivel que le puede competir a planteles como los de Tigres y Monterrey y propio América. Creo que sí, técnico se le podrá criticar, ¿no? Por las formas en como se planteó aquel partido en la final contra América y la eliminación del torneo pasado, pero tiene todo Cruz Azul como para ser, poder ser campeón este torneo o los que vengan. El problema acá creo que es la mentalidad del futbolista y del propio técnico, ¿no? Sí, sobre todo que ya más de veinte años ya terminan por pesar, ¿no? Esa presión ya pesa, hubo de hecho refuerzos que llegaron con Cruz Azul para este torneo que dijeron que incluso les gustaba y por eso venían a la máquina, ¿no? Porque les gustaba ese reto, no sé qué tanto es verdad ese compromiso o si es porque justamente días antes habían dicho otra declaración por ahí que dio polémica, ¿no? Pero pues sí, o sea, les urge, pero no sabemos si ya está listo, ¿no? Sí, es muy complicado cargar con el peso de un equipo histórico y si a eso le sumas el hecho de no quedar campeón todavía es doblemente complicado, ¿no? Ya cuando existen jóvenes que ya sacaron su INE y todavía no ven campeón a su equipo, es algo que pesa, ¿no? Y eso solamente se lo achacamos a la gente del Atlas con todo respeto, pero ahí va el Cruz Azul, o sea, van en el mismo camino, ya son más de veinte años sin lograr conseguir un título, una satisfacción, sí estando ahí porque eso sí hay que resaltar lo del equipo de la máquina, ¿no? No ha sido tal vez a diferencia de Chivas, que dicen Chivas cada diez años, pero sí, cada diez años es campeón, pero se avienta tres, cuatro años peleando el descenso, ¿no? Y Cruz Azul no, la verdad, en ese renglón Cruz Azul le ha costado mantenerse en esa zona, la clasificación, pero el hecho de estar perdiendo las finales de la manera en las que las ha caído, creo que ha sido lo más doloroso de todo esto. Y sobre todo con el rival, ¿no? Las Águilas de la América que ya evidentemente pues ya incluso se habla de una paternidad y ya podemos meternos en esos temas que sí creo y concuerdo con lo que dice Alejandro, el tema mental es lo que les termina ya por pesar definitivamente a Cruz Azul, ¿no? Sí, digo, a diferencia del Atlas hoy tocaban el tema, la presión de Cruz Azul, es un equipo grande de Cruz Azul, el Atlas sí se le podrá recordar por lo que hizo en el noventa y nueve y la generación esta, pero ya, o sea, tampoco es como que un equipo que a nivel nacional tenga los mismos reflectores que el Cruz Azul. O la misma obligación, por ejemplo. O la misma obligación, es eso, la obligación creo que son diferentes, ¿no? Y sí, Cruz Azul vaya, es grande, tuvo una década gloriosa, ¿no? En los setentas, pero y después, ¿qué? No. Exactamente, pues vamos a ver si se cumplen las palabras del Cata Domínguez, que ya lo ha dicho el Cata, lo ha dicho el técnico, lo ha dicho Peláez, y todos están comprometidos a que, a que este año o este semestre ya sea el bueno. Mientras no salga como los que llegan con, a presentar con el equipo del Atlas, ¿no? Yo, yo me quiero quedar con esta camiseta hasta no ser campeón, digo, si le pasa esto al Cata va a estar complicado, tendrá que jugar unos quince, veinte años más, ¿no? Difícil. Pues sí, ojalá que no, y que ya se dé pronto el título para Cruz Azul, porque sobre todo cuando hay un buen trabajo, también en inversión económica, pues ya es bueno los resultados, también evidentemente con el título. Vámonos, compañeros. Gracias. Hasta aquí la polémica, un gusto en saludarles. Nosotros somos. La peor. La invitación para toda nuestra gente, porque este próximo cinco de julio nos vamos a presentar de nueva cuenta en el Auditorio Témex de Guadalacara, Jalisco, con todos nuestros éxitos y muchas sorpresas. ¡Los esperamos! Gracias. Gracias.